Una de las grandes inversiones llevadas a cabo por la Diputación de Badajoz de la Albuera ha sido la transformación de este edificio que tengo aquí atrás. Se trata de un antiguo silo que ahora hace las veces de ayuntamiento y del que nos va a hablar Manuel Díaz, diputado provincial y alcalde de la localidad. Como alcalde de la Albuera, primero es un honor poder dirigir este municipio, donde las adversidades de los últimos años con esta plena crisis son latentes, e indudablemente venimos trabajando en transformar y buscar nuevos sectores y yacimientos de empleo. En ese sentido, la verdad es que me manifiesto relativamente optimista para seguir en esa lucha, en ese trabajo, especialmente en sectores como la dependencia, el turismo y el sector servicios. Una de las novedades que se van a incluir en el silo, como ha comentado hace unos minutos, es una zona cultural. Sobre todo, una de las cosas más importantes es que se traslada a la biblioteca actual, donde también se hacen cursos de formación, al ayuntamiento. Cuéntenos en qué consiste este traslado y qué beneficio va a traer para los habitantes de la Albuera. Bueno, primero tenemos una gran limitación, porque estamos hablando de un aula en torno a unos 120 metros cuadrados, donde se alberga biblioteca, aula formativa, y realmente las disponibilidades temporales son siempre limitadas, habida cuenta de que las necesidades son muchas y diferentes para desarrollarlas en un mismo periodo de tiempo. Eso nos va a permitir que al trasladarlo a una planta donde hay casi 400 metros cuadrados, la tercera planta, pues donde se va evidentemente a fragmentar, a dividir y a utilizar varias aulas, donde por una parte habrá una sala de lectura, una sala de informática, sala de reuniones, bueno, pues en definitiva, aula formativa, que en definitiva, bueno, pues nos permita con mayor espacio y con mejores recursos ampliar y cubrir esas necesidades y demandas que permanentemente desarrollamos en este municipio. El municipio también se encuentra inmerso en un pionero plan estratégico de ahorro de energía. La Albuera, junto con Santa Marta, Almendral y Valverde de Leganés, a través de la Diputación ha firmado un contrato con una única empresa de eficiencia energética que permitirá a la localidad un ahorro medio del 20% de energía. Bueno, estamos en una de las zonas más transitadas por los habitantes, no solo de la Albuera, sino también de todo el entorno. Un área en el que también estáis actuando dentro del plan Revitaliza, Sí, efectivamente, concretamente a nuestras espaldas se encuentra la piscina, perdón, la pista de Pade, que se inaugura, bueno, pues el próximo domingo de más, que nos permite, bueno, pues también practicar, como no, la práctica de ese deporte, pero a la vez estamos actuando y remodelando todo lo que es la piscina de verano, de tal suerte que tanto la zona de vestuarios como de merendero, como los accesos lo estamos desarrollando con ese tipo de plan, que además tiene la peculiaridad de ser pequeñas obras de remodelación, de reparación, para generar empleo a través de la bolsa de empleo que hemos creado en la localidad. La Albuera es, además, un municipio pionero dentro del mundo de la eficiencia energética. Desarrolla un poco estas palabras, ¿por qué sois pioneros? ¿En qué habéis basado? Bueno, teníamos un antecedente, que es la piscina climatizada que tenemos a nuestra espalda, la cual fue construida con tecnología, bueno, pues punta en definición energética, y concretamente tiene dos calderas de biomasa, así como paneles de solares térmicos, que cubren, pues casi todas las necesidades térmicas del edificio, bueno, todas las necesidades térmicas del edificio, que son muchas en una piscina climatizada que está abierta, bueno, por las 24 horas, así como, bueno, pues posteriormente un proyecto piloto dentro de un proyecto de diputación, que se llama Retaled, incorporó nuevas placas para el autoconsumo energético, de tal manera que toda la energía que durante el día se genera con las placas, pues digamos, se reduce en, bueno, consumo eléctrico, para, bueno, pues para así, digamos, reducir la tarifa y el coste eléctrico de esta instalación. Bueno, ahora estamos en una de las zonas más importantes de toda la Albuera, ¿no? Cuéntanos qué ocurre aquí, no sólo cuando celebráis la Batalla de la Albuera, sino durante todo el año. Bueno, pues realmente producto de la, bueno, el desarrollo de la fiesta de la Batalla de la Albuera, en un momento que hace ya como 12, 14 años, comenzamos a movilizar a la ciudadanía, planteándole un proyecto que hoy es realidad, y era, bueno, pues cómo hacer realidad un campamento festero, que en definitiva era producto de la participación de ellos, construir este tipo de naves adosadas, cada uno de los grupos se constituyeron en asociaciones culturales, los cuales se les asignó un papel dentro de la batalla. Cada uno representa a un ejército, y dentro de cada ejército a un regimiento. Y en ese sentido, bueno, pues son 36 naves adosadas, cada una, ya os digo, de un regimiento, que durante el año, pues lo utilizan para todos los fines culturales y de ocio que ellos consideran, con, evidentemente, con el uso explícito de que en la batalla, en la época de la batalla, se desarrollen, pues todas las fiestas nocturnas durante esos días, que, bueno, porque realmente aquí estará el epicentro de las fiestas nocturnas, claro. Venimos trabajando a través de Diputación en poner en valor lo que la comarca de Olivenza, aunque físicamente nosotros no estamos en la comarca de Olivenza, pero estamos, porque el recurso turístico también pertenece a esa comarca, estamos desarrollando lo que es el turismo de naturaleza, y en torno a él, la ornitología. Tiene un valor singular el complejo lagunar de la Albuera, y llanos de Valverde y la Albuera, porque, bueno, pues son lagunas endorreicas, con una serie de peculiaridades que, medioambientalmente, pues son de primera, bueno, de primera. Tiene marchamos como reclamos Ramsa, lugar de interés comunitario, Cepa, en definitiva, que tiene un valor medioambiental de primera índole. Tiene un valor medioambiental de la Albuera,